Es momento de pasar a la moda con Sandrita Pliego, Fernando y E. Invitados, adelante. Gracias, mi querido Bebe Reyes. Es como cuando una obra de teatro es encabezada por un estelar y lo dicen, y un gran elenco. Y ahora fue E. Invitados. Pues, con Sandrita, Fernando, y un gran elenco. O sea, y la extra, Ana Testina, está bien. Bienvenida, Sandra Pliego. Gracias por estar con nosotros, guapísima como siempre. Gracias, amor mío. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Pues, vamos a ver unas, un looks para ahora que es Año Nuevo. Vamos a ver cómo nos podemos vestir. Claro, hay que ver a dónde vamos a ir, el tipo de evento que vamos a tener para saber qué nos tenemos que poner. Así es. Me parece muy bien, así que vámonos con la primera. Aquí viene la chica que habla muy poquito, ella es Hanna. Qué divino vestido, Comand. Oye, me encanta el vestido, una, porque el morado. El morado, quiero que sepa que es uno de los colores universales, que es el que, esos colores nos quedan a todas las personas. Y me encanta, bueno, no, no, tampoco. Es el cinco rolas, no le hagas caso. Es importante que si están pasaditas de peso, que no tienen nada que ver, que no se pongan morado porque empiezan las bromas de Barney, de verdad. Ay, no, Fernando. Bueno, depende de cómo es el vestido, Fer, porque ves que aunque uno esté pasadita de peso y se sabe poner un vestido de un corte que te favorece, no importa que sea morado, te queda muy bien. Este es corte imperio, fíjate, después de las fiestas navideñas. Eso está lindo porque es un corte de corazón, tiene un brillo que te da luz a la cara y además de todo tiene un pequeño drapeado que te hace, te acentúa, perdón, te acentúa, te acentúa la cintura. Y te hace ver también, gracias, Fer. Y entonces te hace ver mucho más estrecha de la parte más angosta que tenemos. ¿Qué coge? Y realmente es la parte de abajo del busto. Vuelta, a ver, gana, vuelta. A ver, vas a concentrarnos en las palabras que tenemos que decir el día de hoy, ¿verdad? A ver, ¿cómo? Qué bonito vestido. Hanna, cambia, vámonos. Oye, me encantó y el movimiento así súper suave, ¿no? Obviamente ese tipo de vestidos no son para irte... Al antro. Al antro, no. O sea, es para una fiesta en un club social. Aquí viene Justin 2. En un hotel, ¿verdad? Algo así muy elegante. Sí, una cena muy elegante. Que sea como de etiqueta. Al igual que con este vestido. Igualmente, exacto. Es un... Esta parte, ¿sabes qué me gusta? Que tiene como una textura el saco, no está tan aburrido. Es que es el... Si se fijan, es el corte del smoking, pero es el corte uno italiano, porque es más estrecho de la parte del torso, y aparte es el corte mucho más fíret, o sea, mucho más ajustado. Ajustado. Y tiene las solapas mucho más delgadas, entonces eso lo hace más moderno, y como dices tú, con el estampado que tiene la tela, no lo hace tradicional. Tan tradicional. Y una cosa muy importante es, si el saco tiene tres botones, el último no se abrocha. Si tiene dos, el de abajo no se abrocha. Siempre, el último no se abrocha. Tienes toda la razón. Sí, porque el dos se siente y estás... Parece que es un anuncio de alguna... Y bueno, lo padre es que tiene también abajo el chaleco, entonces te puedes traer el saco y te vas a ver muy bien con el puro chaleco. Y le da una luz a tu cara, ¿no? Exacto. Muy lindo, se ve muy alegre. Aquí viene Evelyn. No, 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 no. Este vestido está divino. Qué hermoso, ¿por qué no? Oye, rojo, rojo para traer la pasión, el amor y todos los buenos deseos en el próximo año. Una, ¿no? Está padrísimo. ¿Cómo? Ah, ya. Ok. Bueno, no sé qué pasó aquí, no entendí. Es como de que es... Encaje. Es un encaje, pero tiene abajo una tela... No es lo mismo un metro de encaje negro. Ok, ok. Bueno, y entonces está lindo porque abajo tiene una tela que es color piel, que parece que está transparente, pero no está. Y aparte tiene ese bolito abajo, es un corte sirena, muy lindo, con unas capas de tul súper delgadito de color carne. Entonces se ve súper elegante, femenino, oye, súper sensual, ¿no? Me encanta, está muy sexy. Obviamente tenemos que empezar el año con un color rojo para empezar bien. Claro. Y por ejemplo, los zapatos que se usan en este vestido, ¿cuáles son? Yo creo que como no se ven casi y lo que es, lo importante es lo de arriba, la combinación con las texturas. Que estén cómodos y no sobresalga un color nomás. Exactamente, Fer, muy bien, te felicito. Así es, un color nude, un color dorado que pasa desapercibido el vestido. ¿Un nude? Tú tienes como 25 mil nude. Así es, y ustedes quieren... Porque son básicos, son básicos. ¿Por qué son básicos? Y pueden... Tento de bolsa, comadre. Claro. Pasa usted, Evelyn. Y de verdad, para todos somos niños de corazón, nos da mucho gusto recibir al tío Gamboín el día de hoy. ¡Bravo! O mi compadre, güey, ese romo cantando anoche. Oye, pero hasta trae el zapato goleado, mira, el zapato de charol. ¡Qué guapo! Acuérdense que los smokings van con zapato de charol generalmente, y el que no tenga zapato de charol, que se ponga un zapato de piel muy pulido para que se vea extremadamente brillante y elegante, ¿no? En este caso es una versión... O como botas de charol, como nuestro expresidente. También, ¿verdad? Bota de charol. O si le gusta la bota, pues que es de charol. Oye, para Dios, se la mandaste de charol para ir de etiqueta. Exacto, ¿viste? El muy de la etiqueta. Ok, estamos viendo aquí que este sí es muy atrevido. Claro, muy para Alejandro, por ejemplo, que él sí es mucho más extravagante, que se pone mucho más cosas, se arriesga mucho más en los estilos. Él trae un smoking combinado negro, pero con el saco rojo, con detalles negros. Entonces, eso lo hace súper diferente, otra vez muy apropiado para el año nuevo, que siempre lo recibimos con algo rojo, ¿no? Claro, si no quiere usted empezar el año con un calzón, un underwear rojo, lo puede hacer. ¿En qué? Underwear. Calzón. O sea, calzón, ropa interior. Underwear es ropa interior. Muy bien. Ahora, próximamente, clases de inglés. Por eso nos quitan el programa, porque empezamos a hablar en inglés, ya no funciona y no van a sacar. Oye, es para que toda la gente de Bali también nos entienda. Y es la traducción, es un programa en el que le estamos dando valores y educación a nuestro país. Cálmate, multimedios. Televidentes, muchísimas gracias. Muy bien, comadre. Esto es una televisora con valores. Y aquí podemos también llevar a Pancholini y a Sanchichita y nos divertimos todos, ¿verdad? En cuanto a Gambollín. Cualquier duda, comentario, arroba style live, y le quiero agradecer a Adonis Tuxidus, que es la matriz de Alfonso Reyes, 1352-3813, por todos los tuxidus del día de hoy, que la verdad están muy padres. Padrísimos. Diferentes, originales. Vamos a arriesgarnos un poquito. Claro, y así también quiero agradecer a Ground Dresses por los vestidos de las chicas el día de hoy. Usted puede comprar o rentar los vestidos de Ground Dresses. Oye, con todo el zapato de accesorio y todo, ¿no? Zapato, accesorio, bolsa, todo. Perfecto. Continuamos con mucho más de Dímelo. Cada mañana.